Hola, espero que todos estén excelentemente bien. Mi nombre es Janet Noreña, capacitadora en el día de hoy de esta gran casa Satori Belleza. Tenemos un tema súper interesante que queremos compartir con ustedes, que es todo lo que tiene que ver con recuperación capilar. La línea tiene unos productos excelentes de los que vamos a hablar el día de hoy para que todos podamos aprender y enriquecernos y poder obviamente brindárselos a todas las personas que pueden estar necesitando estos tratamientos. Así que, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco en relación a lo que tiene que ver con nuestro cabello a nivel anatómico. Tenemos una parte que es la que nosotros no vemos, que es lo que se compromete o se conoce como la raíz. Casi todos conocemos lo que es el folículo piloso y es allí, desde esa parte, a nivel interno de nuestro cuero cabelludo, donde nace este cabello. Esa fibra se va a alimentar a través de ese bulbo, a través de ese folículo piloso y va a empezar a recoger todos esos nutrientes. ¿Para qué? Para empezar a crecer. Ahora, la segunda parte que compromete esto es que esta, que es la que nosotros podemos ver, es la fibra realmente de cabello, que es la que va a ir creciendo y que va a ir teniendo nuestra apariencia. Es con la que nosotros proyectamos la imagen de nuestro cabello. Todos los seres humanos buscamos principalmente proyectar nuestra imagen y tiene que ver una parte importante esta imagen del cabello. Entonces, buscamos tener cabellos hidratados, buscamos tener cabellos nutridos, buscamos que nos brinde una losanía y que se transmita también un brillo a través de él. No importa si el cabello es seco, si el cabello es graso, si el cabello es lacio, si el cabello es crespo. Lo ideal es mantener realmente dentro de nuestra imagen corporal una fibra de cabello completamente saludable que pueda transmitir lo que nosotros queremos brindar. Existen entonces varios factores que condicionan exactamente cómo vamos nosotros a reflejar esa imagen que queremos proyectar a través de nuestro cabello. Existen factores endógenos, es decir, propios nuestros, que condicionan también esa fibra capilar. Primero que todo, la nutrición. Cuando hablamos de nutrición, recordemos que este cabello, que nosotros obviamente estamos viendo por fuera, tiene mucho que ver con la parte de lo que es la proteína, ya que es fundamentalmente aminoácidos quienes componen el 90% de esa fibra capilar. Así que también tiene que ver con lo que nosotros estamos comiendo. Tenemos otro factor que es claro, obviamente, el proceso de envejecimiento. Todos sabemos que vamos perdiendo elasticidad, que vamos perdiendo niveles de agua y es importante entonces tratar de recuperarlos para que esa fibra capilar siempre permanezca bonita, por así decirlo. Tenemos otro factor que es el factor hormonal, en especial para lo que es la mujer. Sin embargo, no olvidemos que los hombres también tienen hormonas y que esa testosterona en ellos también juega un papel importante para lo que es la salud vital de esa fibra capilar. Y tenemos lo que es la parte del estrés, porque el nivel de estrés también nos genera a nosotros algunas condiciones en donde vamos a ver muchas veces que ese estrés nos genera pérdida o debilidad de esa fibra capilar. Y por último, estamos teniendo algo que hoy en día ha empezado a tener, vamos a decir, mucha más fuerza. Y son los niveles de toxicidad. Es decir, nuestro cuero cabelludo tiene una microbiota y una macrobiota, por así decirlo. Y eso hace que si no tenemos esto regularizado y le sumamos los radicales libres, estamos generando también toxicidad en ese cuero cabelludo. Y recordemos, la parte interna que es esa raíz empieza a debilitarse por todos esos factores que están conjugados para dar la vitalidad de ese bulbo o ese folículo apiloso por el cual vamos a empezar a tener, obviamente, el crecimiento de la fibra capilar. Acabamos de hablar de esos factores endógenos que nos van a afectar o no la calidad de nuestra fibra capilar. Vamos a detenernos entonces un poco a hablar de los factores exógenos, es decir, de los factores externos que también tienen que ver con esa parte de si la fibra capilar luce bonita o no. El primero que tenemos son los factores ambientales y en ellos tenemos que ver con el proceso de contaminación. Y hablo de contaminación a nivel de donde yo trabajo, de contaminación en el lugar donde vivo y hasta la ciudad en la que estoy. Porque hay ciudades con mucha más polución y esa polución, creamos o no, también nos afecta esa fibra capilar. Entonces, vamos a hablar de otro factor exógeno que es lo que tiene que ver con lo químico. Cuando hablo de lo químico, tengo que ver exactamente de todos los productos que yo aplico a nivel capilar. En especial, por ejemplo, las mujeres nos gusta, pues, cambiar nuestro look y proyectar unas cuestiones diferentes. ¿Qué sucede? Nosotros muchas veces hacemos tintura o hacemos alisados. La tintura genera en la fibra capilar un proceso de decoloración. El color que nosotros tenemos natural está dado por la melanina que se transmite a través de ese bulbo y va subiendo hasta la fibra capilar, que es la que nosotros vemos. Esa melanina cuando es añadida los químicos que nos colocan para hacer el proceso de tintura, hace un proceso de decoloración de esa melanina original para poder tomar el color que de pronto la persona quiere. Y eso hace que también se debilite el bulbo o el folículo piloso. El otro es el alisado. Recordemos que el alisado también se hace a través de químicos y estos químicos también penetra a través de esa fibra, llegando hasta el bulbo y generando también debilidad del mismo. Por eso, cuanto químico pongamos en nuestro cabello, estamos afectando la calidad, la losanía y obviamente la forma como este cabello va a lucir. El último punto que tenemos es el calor. Es también un factor externo que genera o afecta lo que es la fibra capilar. El calor excesivo va deteriorando la fibra. ¿Por qué? Porque la va a deshidratar y al deshidratar nos va a abrir esa cutícula, que es la forma como la fibra se va sellando y genera obviamente afectación en lo que es la calidad y la forma o el brillo que tiene el cabello. No debemos olvidar entonces que existen también medicamentos, existen también enfermedades que nos pueden también afectar la calidad de esa fibra capilar. Pensando en ello, Satori Belleza ha creado una línea de revitalización. ¿Para qué? Para todo el mundo que quiera lucir, obviamente un cabello bonito. Para ti profesional, que obviamente lo puedes recomendar a tus usuarios o usarlo personalmente para todo lo que tenga que ver con tratamientos de recuperación capilar. Son tres productos específicamente creados con fórmulas de alta calidad, cuyos componentes están basados en fitocosméticos y concentración de altos principios activos. ¿Qué va a favorecer? Nos va a favorecer a recuperar el cuero cabelludo, de lo que estábamos hablando anteriormente. Nos va a favorecer a potencializar la parte nutricional por los fitocosméticos de los cuales obviamente están elaborados. Recordemos que la parte de la proteína es fundamental para que ese cabello luzca bonito y nos va a ayudar al mismo tiempo a darle fuerza, a ayudar en lo que es el crecimiento. Son realmente una línea creada con lo que nosotros denominamos nutri-revitalizantes. ¿Para qué? Para que podamos proyectar un cabello con una imagen espectacular. Es entonces que Satori saca tres lindos productos para ustedes. Saca el shampoo, saca el tratamiento y saca el suero. Esto es lo que compone la línea capilar que nos va a brindar precisamente brillo e hidratación. Sus componentes penetran a ese folículo piloso para poderlo reestablecer nuevamente, favoreciendo a tener una fibra capilar completamente saludable. Nos ayuda también a lo que es mejorar el cuero cabelludo, como les venía diciendo. De allí es la parte importante porque va a penetrar hasta ese folículo piloso y permite obviamente ganar todos estos beneficios de los que nosotros estamos hablando. Por tanto, lo puedo utilizar para mi rutina normal de lo que es limpieza capilar, como lo puedo tener también como apoyo en casa para todos esos tratamientos que nosotros hacemos de recuperación o reestructuración capilar. ¿Por qué? Porque estos productos nos van a favorecer desde adentro hacia afuera a proyectar esa fibra capilar que estamos tratando de recuperar en pacientes con pérdida de cabello, con efluvios capilares o con alopecia. ¿Por qué? Porque está pensado precisamente y sus fórmulas están creadas con todos los ingredientes y principios activos que nos van a favorecer en estos tratamientos. Pensando en todo lo que hemos hablado, es que Satori crea la línea capilar para brindárselas a ustedes. Es una línea que obviamente brinda un blindaje a la fibra capilar. Nos ayuda a proteger las puntas y al mismo tiempo nos está dando la nutrición necesaria en ese folículo piloso para que siga recuperándose y creciendo como debe de ser. Lo podemos trabajar en nuestra rutina diaria como también lo podemos recomendar en nuestros tratamientos capilares desde una caída simple de cabello a un efluvio telógeno o hasta lo que es el manejo de alopecia. Vamos entonces ahora sí a entrar en materia y hablemos un poquito de cada uno de esos productos para que aprendamos a conocer y a manejar la línea que Satori Belleza nos está brindando. Ahora sí entonces conozcamos la línea de revitalización Satori. El primer producto que tenemos es ese champú capilar Satori. Es un champú creado sin sal, por tanto lo puede utilizar todo tipo de cabello. Miremos entonces qué principios activos tiene. Dos fundamentales, queratina y colágeno. Sabemos que estos dos son fundamentales en relación a lo que es el fortalecimiento de la fibra capilar. Hablamos también que eran unas fórmulas creadas con nutri revitalizantes. Miremos en los extractos de ortiga, guaraná, cebolla, aloe y uva. Toda esta mezcla de esos extractos naturales nos van a brindar limpieza y obviamente va a favorecer a lo que es la desintoxicación de ese cuero cabelludo. Y algunos nos favorecen precisamente en el brillo y la losanía de la fibra capilar. Tenemos también que tiene un ingrediente fundamental y es aminoácidos. Recordemos que esta fibra del cabello está basada en que es enriquecida y nutrida a través de esos aminoácidos. Por tanto, lo puedo utilizar diariamente en mi limpieza capilar. ¿Cómo? Como todo champú. Enjuagamos nuestro cabello, lo humedecemos, aplicamos desde la base del cabello hasta las puntas haciendo abundante agua y posteriormente lo retiramos. Esto va a brindar una limpieza desde el cuero cabelludo a esa fibra capilar. Hablemos ahora entonces de ese segundo producto que nos trae la línea capilar Satori y es el tratamiento capilar. Está creado precisamente para recuperar, para fortalecer nuevamente la fibra que tenemos dañada. ¿Correcto? Tiene unos principios activos específicos para ello, como lo es el extracto de la girasol y lo que es el extracto de avena. Fundamentalmente son dos activos que nos ayudan en esa recuperación y reestructuración de la fibra capilar. Al mismo tiempo, tiene péptidos de medio y bajo peso molecular que siguen nutriendo y son parte fundamental de esa recuperación. Por tanto, a mí me sirve para tratamientos en lo que son cabellos secos, cabellos maltratados, posalizado o inclusive con el mismo al cabello alizado. Postratamiento en relación a tinturas o daños estructurales de la fibra capilar. ¿Por qué? Porque también contiene un ingrediente extraordinario que son los extractos hidratantes, dando así una recuperación de la calidad de agua que está teniendo nuestra fibra capilar brindando un cabello muchísimo más hidratado y con alto brillo. Ahora vamos entonces a hablar cómo podemos aprovechar todos esos principios activos que trae ese tratamiento capilar. Una vez ya hemos lavado nuestro cabello con el champú capilar, vamos a proceder a aplicar el tratamiento. Este tratamiento lo vamos a aplicar de medios a puntas, ¿correcto? Vamos a dejar una buena capa allí aplicada por alrededor de cinco minutos como mínimo y máximo 30 minutos. ¿Para qué? Para que todo el beneficio que traen esos extractos y traen esos principios activos penetre a nuestra fibra capilar y así podamos lograr esa recuperación de la que nosotros estamos hablando. Una vez pasa el tiempo, simplemente enjuagamos con abundante agua. Y procederemos a hablar enseguida de ese tercer producto que es con el que nosotros finalizamos todo este protocolo de revitalización capilar. Bueno, ya hablamos de los dos primeros, el champú con toda esa carga revitalizante de todos esos extractos naturales. Hablamos ahora del tratamiento que precisamente nos va a ayudar a recuperar y vamos a hablar del último producto de la línea capilar que es ese suero capilar satori. Este suero principalmente está diseñado para crear un blindaje final a esa fibra capilar. Nos va a ayudar a finalizar lo que es ese tratamiento en la recuperación y nos va a proteger de todos esos agentes de los que estuvimos hablando inicialmente, principalmente los externos, ¿sí? Este suero capilar está diseñado con dos principios activos fundamentales. El primero, el de pantenol. Sabemos que es la vitamina B5 y es fundamental para todo lo que tiene que ver con recuperación capilar. Y el extracto de chontaduro, este nos va a brindar aceites esenciales, fundamentales, nos va a ayudar en la parte de nutrición, ¿sí? Y nos ayuda a hacer ese sellado o ese blindaje evitando el frizz del cabello y que esas puntas se nos abran después de cualquier tratamiento. Entonces pueden varias formas de aplicación. Cuando he finalizado toda la limpieza, cuando he finalizado el tratamiento, puedo aplicarlo precisamente de medios a puntas para hacer ese blindaje final de la fibra capilar. Como también lo puedo aplicar desde la raíz en toda la fibra capilar y posteriormente puedo hacer aplicación de calor. Llámese secador, llámese plancha, para así obviamente dar ese blindaje. Lo puedo aplicar también en cabello seco. Si quiero, cuando ya obviamente he tenido mi lavado de cabello y ya lo tengo completamente seco, puedo aplicarlo en las puntas para brindar ese sellado final en todo lo que tiene que ver el tratamiento capilar. Así que hemos hablado de un tratamiento altamente efectivo y con efectos, como dijimos, inmediatos y progresivos. Ya terminamos obviamente de hablar de todo lo que tiene que ver con este tratamiento capilar de la línea Satori. Queremos entregarles también unos tips que, aunque muchos ya de pronto lo conocemos, se nos pasa por alto en el momento que estamos haciendo esa recuperación capilar. Estos tips son fundamentales para que los tengamos en cuenta porque también nos van a beneficiar. El primero de ellos es cuando nosotros vamos a lavar el cabello, debemos desenredar el cabello e idealmente también debemos hacerlo todas las noches. El desenredar el cabello siempre va a comenzar desde la punta y voy subiendo a medios y finalizo ya con toda la fibra capilar. Muchos de nosotros comenzamos desde la parte superior y halamos esa fibra reventándola. Lo ideal es siempre hacerlo de puntas, medios y finalizamos en la parte superior. Como vuelvo y digo, antes de lavar e idealmente todas las noches. El segundo es cuando yo voy a lavar mi cabello, la temperatura del agua. Ojo, debe ser una temperatura ambiente o levemente tibia. ¿Por qué? Porque esto nos va a favorecer a que ese bulbo, a que ese folículo piloso permanezca siempre fuerte. El agua fría, cuando sobre todo es cabello graso, no nos favorece para quitar la suciedad o retirar ese exceso de grasa. Y el agua excesivamente caliente, por el contrario, genera una vasodilatación, abre el poro y puede generar el desprendimiento de ese folículo piloso que cuando estamos hablando de tratamientos puedes tenerlo débil. Así que evita hacerlo y simplemente con agua fresca o con agua tibia. El otro tip es que si yo debo de recoger el cabello, evitar hacer apretones o ensortijarlo porque también esto lleva a que ese folículo se me desprenda de este cuero cabelludo. Tratar de mantenerlo suelto y tratar de mantenerlo aireado también es un tip importante que debemos tener. Otro tip que tenemos principalmente es cuando he lavado mi cabello evitar inmediatamente el uso de planchas o el uso de secador. Deja airearlo un momento y idealmente fuera que lo dejara secar al aire. Pero si tienes que hacerte algo, simplemente déjalo por un rato, unos 10-15 minutos, que él simplemente se airee y comienza tu proceso de secado con obviamente secador o plancha. Pero recuerda, habiendo aplicado el serum capilar previamente para poder poner el calor como blindaje a este mismo. Y recordemos, el cabello también refleja nuestra parte nutricional porque lo vimos iniciando esta charla. Entonces, la parte de alimentación es fundamental. Suplementos de vitaminas y suplementos también que me favorezcan a que la fibra capilar comience a crecer y comience a fortalecerse adecuadamente desde adentro. Satori ha finalizado entonces esta charla de gran importancia y con mucha información de los tres productos que él maneja para esa revitalización capilar. Recordemos, shampoo, tratamiento y serum capilar. Así que los esperamos en una próxima con mucha más información y cualquier inquietud de pregunta, no duden en contactar a sus asesores en Satori Belleza.